Desde su regreso, volvieron tus personajes favoritos y sus divertidas historias. ¡Y no ayer! ¡Me muero! Y cada noche tu exitosa serie no deja de sorprendernos. Dime si no es el hombre más bello que has visto en tu vida. ¿Horrible? ¿Cómo que horrible? Al fondo hay sitio. 500 capítulos de esta nueva temporada. Y al fondo hay sitio para más momentos emocionantes. Engañar a Yuli merece un castigo ejemplar. Tiene derecho a decir sus últimas palabras. ¡Yuli! ¡Ay, por favor, Yuli! Al fondo hay sitio. 500 capítulos. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.